¡Ey, motos, gente! ¿Dónde estáis? Soy mi Teclero Rodríguez y estamos por aquí, de vuelta por el canal, en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, estamos en la victoria 6200, me he hecho todo... Claro, esto no tengo que decirlo, en plan, en el vídeo soy imbécil, en plan, haciendo spoiler en la partida, ¿sabes? Eh, corta eso, ¿vale? En plan, lo muteas, lo censuras, no sé, editor, eh, Roddy. Ayuda. Hoy, gente, estamos en la victoria 6200, me he hecho... No alimento a mi editor, cuando me acuerdo le llevo una bolsa de chetos medio vacía, ¿esto no es broma? De hecho, no recuerdo la última vez que le dejé ir al baño. Ayuda, si no se suscribe la suficiente gente no me traerá comida. En serio, me estoy meando muchísimo. Oye, Roddy, cállate, porfa, y sigue editando, tío, ¿qué haces? Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Bueno, gente, hoy estamos en directo, llevo 11 horas y media en directo ya, la verdad es que he sido de vacaciones, pero he decidido jugar mucho al modo de juego de ex anillo, que ha salido estos días y se pueden ganar muchas partidas cada hora. Y nada, gente, hemos conseguido llegar a 6200 victorias, espero que guste mucho el vídeo, que se agradece mucho, dejar un like, suscribiros a YouTube, que nos queda poco para el millón 200.000. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chao, chao. Vamos a hacer la victoria a 6200, vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Vale. Qué bonito empezar así, eh. Vale, gente, circuito de velocidad, vamos allá. ¿Y cómo salimos? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, qué es esto! ¡Oh, Dios mío, qué es esto! ¡Ah! ¡No me salió el protip de la segunda vuelta! ¡Qué putada! He saltado muy pronto, tío. ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vale! Me va a hacer el protip de la segunda vuelta, tío. He saltado muy pronto. ¡F! ¡Gran tiempo! ¿Qué me he hecho? ¡Nah, es una mierda, tío! Un minuto, ¿qué va? ¿Qué va, qué va? Me he quedado a 6 segundos del récord. ¡Para pam, para pam, papapam! ¡Dios, pero qué es esto! ¿Pero qué es esta victoria 6200? ¿Pero me queréis decir algo con esta partida? O sea, solo falta que la final sea un, no sé, templo perdido, ¿sabes? O sea, que toque luego, después de esto, machaca botones y después final, templo. O sea, creo que es la mejor partida del mundo. ¿Qué es esto, tío? Ojalá, yo principal fuese así siempre. ¡Sube, bicho! A ver, voy a intentar subir... Ahí está, con doble salto. Bueno, a ver, puedo hacer... No puedo hacer nada. Bueno, de igual. Eh, esto por aquí, saltamos. Esto por aquí, saltamos. Esto por aquí. Ahora esto por encima del puño. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Y ya estaría. Y ahora esto. 3, 2, 1. Bueno, no está mal. Vale, Gis. Buena ronda, gente. Vamos a la siguiente. Vamos, vamos, vamos. Ahora para que haya un número par y toque machacabotones. Y me da un infarto un director, literalmente. Me da algo en the stream. Un número par. Número par. Número par. Número par. Número par. No. No. Nos quedamos sin machacabotones. No puede tocar nada guay. ¿Qué puede tocar guay? Nada. No puede tocar. ¿Qué puede tocar, tío? A ver. Ah, puta mierda. Ya empeoró la prueba. Ya está. Ya no es un 10. La partida era un 10, pero no tiene machacabotones. Y sin templo. Claro, y sin templo porque somos 11. Y no puede... Bueno, sí. Puede tocar 11 con templo. ¿Por qué dice sin templo ni mal? Vale, va. Vale. Tú, 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 tú. Vale. Ok, pues nada. Estamos chilling de momento. Estamos chill. Estamos chill. Seguimos chill. Creo que han matado al bueno, eh. Sí, ha muerto el bueno. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué toca. A ver, a ver. Siguiente prueba. Fiesta de brincos. Bueno, mira, cuatro pruebas. Da para que llegue a los ocho minutos de vídeo. Está guay, está guay. En este vídeo se come ya. Bien. Con ocho personas dudo que va a tocar una hexagonía. Yo creo que con ocho cien por cien, eh. No sé por qué, pero últimamente con ocho o nueve personas siempre toca hexagonía, tío, de final. En show. Vale, pasamos. Pasamos. Vale, salta. Pasamos. Esto por aquí. Mierda. Corre. Levanta. Levanta. Bien. Vale. Pasamos por aquí también. Ahora rebotamos. Pasamos por aquí también. Vamos a pasar por aquí también. Aparten. Vale, me queda este solo y ya está. Vale, listo. Perfecto. Vamos a la siguiente y final. Vamos a ver qué toca. Ocho personas. Vamos allá. Si toca templo, la verdad es que es una muy buena partida. ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? No va a tocar templo. Cien por cien. No va a tocar templo cien por cien. Cien por cien no toca. Llevo jugando once horas y media hexanillo, tío. O sea, basta. Estoy arzo. Me parece que ya está la polla, por favor. Stop. Quiero parar de jugar hexanillo, tío. A ver, la parte positiva. He jugado hoy, creo que he perdido 10 partidas de 98 jugadas. O sea, rollo, he ganado 88 y he perdido 10, ¿sabes? Entonces, claro, no sé. Ya sería mal perder justo la partida esta, ¿sabes? Me ha morido. Morit. Vale. El de marrón me está siguiendo. Por abajo. Por abajo. Vale, a ver. No ha muerto nadie. Aumento, eh. Ojo, eh. Claro, es que aquí hay matchmaking. Aquí en show principal. En los modos de juego no hay matchmaking. Uno muerto ahí. Vale. Podemos seguir todavía por la derecha. Estamos bien. Vale, bien. Otro muerto, otro muerto. Bien. Quedan dos. Podemos seguir por la derecha. Let's go. Victoria. 6.200. La verdad es que me ha costado muchísimo ganar este ex anillo. Hacía mucho tiempo que no jugaba, la verdad, ex anillo. Me ha gustado jugarlo. No me tocaba desde hace mucho. Así que nada, gente. Dejad un like que os agradece mucho. Y suscribiros al canal. Grandes. Nos vemos. Adiós, adiós. Chao, chao. 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 Chao.